Bueno, listo señor. Dígame, ¿cómo se ha sentido usted, señor? Excelente. Desde que empezamos el tratamiento, quiero decirle que no tengo problemas de estar obrando sin dificultad. Anteriormente, mi problema era escribimiento, pero muy, muy prolongado. Y desde que me están dando el tratamiento, quiero decirles que ha sido un alivio, una mejora total. Y ya llevo, pues, poco más de un mes. Ah, miren, señor. Sí. ¿Y de sus ojos, cómo se ha sentido? De mis ojos, cuando empezamos el tratamiento, tenía problemas muy severos. Y cuando hemos ido avanzando, ya puedo distinguir los autos, el lugar donde me encuentro y tengo en casa. Ya me puedo yo mover con mucha libertad, caminar por el hall, la recámara, ir al baño, bajar los escalones. No, es excelente la forma en la que yo he mejorado mucho. Y creo que espero que la vista, como me pasan los días, pues ya pueda ver totalmente mejor. Ah, muy bien, señor. Pues me da mucho gusto, señor, saber que va muy bien. Sí, sí, es verdaderamente una bendición el que, desde que empezamos con la primera inducción y hasta hoy, pues, gracias a Dios que ha cambiado totalmente mi caso. Y espero en Dios que pueda continuar con el tratamiento y terminar hasta que alcance nuevamente a poder incorporarme a mis actividades, si así Dios me lo permite. Muy bien, señor. Pues muchas gracias, señor. Sí. Sí.